hola a todos bueno esta vez te quiero enseñar una bebida con las semillas de la albahaca y bueno este fíjate que estas semillas las puedes poner en cualquier bebida en las ensaladas en cualquier bebida y bueno estas son las semillas que yo utilizo viene siendo la semilla de albahaca que viene siendo la basil seeds y bueno cuando se remojan así se miran la puedes utilizar en gelatinas en aderezos y en cualquier otra cosa que tú quieras hacer este bueno vamos a comenzar esta vez voy a hacer una limonada con las semillas de albahaca y bueno comienzo a ponerlas a remojar porque es unas pequeñas semillitas muy diminutas y es quiero que se inflen aquí vamos mirando el procedimiento donde se va inflando y pues sí vamos a esperar que completamente se inflen para poder preparar nuestra bebida del día de hoy que es una deliciosa limonada refrescante y bueno al igual que la semilla de chía igual se pone a remojar para que se esponje y bueno es alta en vitamina la omega 3 y también en fibra te da una sensación de llenura cuando tú la comes o cuando tú la bebes este la verdad que a mí me encanta esta bebida y bueno aprovecho cada vez que me hago mi limonada pues le pongo las semillas de chía antes pero ahora le quiero que tratar con esta semillas de albahaca que me encontré en una tienda oriental la verdad que en las tiendas en las marquetas o supermercados regulares no la he mirado y bueno ya está lista nuestra nuestras semillitas para poderlas a preparar en nuestra rica limonada así es que ya tengo el jugo listo aquí y bueno voy a vaciar lo que son las semillas en mi vaso no lo voy a poner todo porque son demasiados creo que se me fue la mano un poquito voy a utilizar eso porque al rato voy a hacer una gelatina y voy a aprovechar y lo voy a poner allí así es que ahora pongo mi vaso de agua lo pongo bueno llenito lo puedes endulzar como tú quieras yo lo probé me gustó mucho con el puro limón y la semillas de albahaca pero lo puedes en cualquier endulzante miel la stevia la azúcar regular como tú quieras ese es al gusto tuyo y bueno aquí yo lo que quiero es probarla ya porque la verdad que se me hace una bebida muy refrescante muy me da esa sensación de llenura y bueno también es para perder peso no es recomendable para mujeres embarazadas que quede bien claro porque estas semillas pueden provocar abortos así es que por favor si estás embarazada no lo tomes así quiere bajar de peso pues aquí está una bebida muy saludable muy rica la puede hacer con cualquier bebida yo a veces he hecho con la otra semilla las semillas de de chía he hecho de fresa de mango con cualquier cosa lo puesto mis a mis como se llaman mis ensaladas mis gelatinas pero ahora estoy tratando esto yo voy a utilizar le puse hielitos y utilicé en esta ocasión lo iba a dejar así sin endulzar pero le puse la miel así es que qué te parece espero que te haya gustado este vídeo y bueno así se miran yo lo encontré así en este paquete pero la verdad que solamente con el nombre sweet basil seeds semillas de albahaca y bueno así se miran cuando se inflan espero te haya gustado el vídeo nos vemos hasta la próxima chao